Balón que no es de nadie, el primero que aparezca, que fue Alex, se la devuelve a Lemos, este para Ruiz de Galarreta, de nuevo Alex, Alex hacia Álvaro Lemos, otra vez en el uno contra uno con Bárcelas ahora, protege la pelota, se va a ir hacia la línea buscando ayuda, viene la ayuda a Ruiz de Galarreta, se quita de encima a Tejera, el balón otra vez para Pedri, Pedri al área, Pedri al área, Pedri al área y gol, ¿de quién? No lo sé si ha sido de Rubén Castro o de Rubén Castro, no le hace falta nada más a Rubén Castro, se quita de encima uno a dos, marca Rubén Castro No sé si, fíjate Oscar, si está con la ayuda también del defensor, pero la jugada es fantástica, muy buena, la incorporación de Ruiz de Galarreta, viendo a Pedri, que Pedri luego está muy inteligente en el pase fuerte hacia Rubén Castro Pero la jugada viene ahí, se va Galarreta, el pase a Pedri es muy bueno, y qué bien lo hace Rubén Castro, y con la izquierda, yo creo que con la punterita Con la puntera, ¿no? Con la punta, con la puntera, ahí Bueno, no sé, es que está Luis Mi, por eso te decía yo que, no sé si es Aladimón o es el propio Luis Mi No, es pierna izquierda, con la puntera de la pierna izquierda Ahí, con la puntera de la pierna izquierda yo creo No, no, se lo tienen que dar a Rubén Castro Gracias Gracias Gracias